Relato Aterrador de Ánima del Inframundo El Aterrador Niño Fantasma En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y neblina perpetua, se encontraba una casa abandonada que había sido testigo de un terrible crimen décadas atrás. La leyenda contaba que un niño llamado Samuel había sido brutalmente asesinado en aquella casa, y desde entonces su espíritu atormentado vagaba por los oscuros pasillos en busca de venganza. Los lugareños evitaban pasar cerca de la casa, pues se decía que podían escuchar los llantos desgarradores del niño fantasma en las noches de luna llena. Sin embargo, un grupo de jóvenes temerarios decidió desafiar las advertencias y entrar en la casa abandonada en busca de emociones fuertes. Entre los valientes se encontraba Laura, una chica audaz y curiosa que no creía en supersticiones. Junto a sus amigos, se adentró en la casa en ruinas, con la esperanza de encontrar alguna prueba del misterioso asesinato que había ocurrido allí. A medida que exploraban los oscuros pasillos y habitaciones polvorientas, comenzaron a percibir una presencia inquietante a su alrededor. El aire se volvió denso y frío, y los objetos parecían moverse por sí solos. Laura intentó mantener la compostura, pero un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó unos pasos suaves y lastimeros acercándose. De repente, una figura etérea se materializó frente a ellos, era un niño pálido y desgarradoramente hermoso, con ojos vacíos que parecían mirar directamente al alma de los intrusos. Laura sintió un miedo visceral apoderarse de ella mientras el niño fantasma extendía una mano huesuda hacia ella, murmurando palabras ininteligibles en un susurro helado. Los amigos de Laura intentaron huir, pero las puertas y ventanas de la casa se cerraron de golpe, atrapándolos en el interior con el espíritu vengativo. El niño fantasma les contó su historia con una voz que resonaba en los rincones oscuros de la casa, revelando los detalles espeluznantes de su trágico final. Samuel, el niño asesinado, era un niño huérfano que había sido acogido por una pareja en apariencia amable, pero que en realidad ocultaban oscuros secretos. Los dueños de la casa lo sometieron a maltratos y abusos durante meses, hasta que finalmente decidieron deshacerse de él de la manera más cruel. Laura y sus amigos se escuchaban horrorizados mientras el niño fantasma relataba cómo fue asesinado brutalmente en el sótano de la casa, su inocencia arrebatada de la manera más siniestra. El espíritu de Samuel les mostró imágenes vívidas de su sufrimiento, haciendo que los jóvenes sintieran el peso de la culpabilidad por atreverse a perturbar su descanso eterno. La casa temblaba con la ira del niño fantasma, y las paredes parecían susurrar acusaciones y lamentos. Laura suplicó perdón al espíritu atormentado, prometiendo hacer justicia por él y asegurando que su historia sería contada al mundo para que su memoria no se perdiera en la oscuridad. En un estallido de luz cegadora, el niño fantasma desapareció, dejando a Laura y sus amigos temblando y arrepentidos en el interior de la casa abandonada. Salieron corriendo hacia la salida, con el corazón lleno de remordimiento y la mente plagada de las imágenes espeluznantes que habían presenciado. Desde ese día, Laura se convirtió en la guardiana de la historia de Samuel, dedicando su vida a investigar y dar a conocer la verdad sobre su cruel destino. La casa abandonada se convirtió en un lugar sagrado para ella, un recordatorio constante de la injusticia que sufrió el niño y de la importancia de no olvidar a aquellos que han sido víctimas de la maldad humana. Y así, la leyenda del niño fantasma que asustaba a los habitantes de la casa abandonada se convirtió en una historia de redención y justicia, contada una y otra vez por los lugareños que recordaban la valentía de Laura. Si te ha gustado esta historia, compártela, dale like y suscríbete. Felices sueños, si es que pueden.